Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es tu segmento Naturalmente. Soy Amira Zayed y hoy vamos a hablar un poquito de cómo darle color y sabor a nuestras comidas. Vamos a hacerlo con caldo de pollo que vamos a preparar previamente en casa y que inclusive podemos guardarlo para otros diferentes platos. Ahorita te voy a enseñar cómo los puedes preparar. Aquí tenemos huesos de pollo que utilizamos previamente para desmechar el pollo o cualquier otro plato que vayamos a preparar. Esto lo podemos guardar y utilizarlo después. Tengo cebolla picada, un toquecito de apio, tengo sal marina y tengo ajo rebanado. Aquí pues tengo una olla de acero inoxidable previamente con el agua caliente y simplemente pues voy a agregar todos estos ingredientes. ¿Para qué utilizo los huesos de pollo? Yo utilizo los huesos de pollo porque me van a aportar todo el colágeno y la glucosamina que necesita nuestro cuerpo. El colágeno nos va a ayudar a tener una piel más saludable y la glucosamina nos va a ayudar pues a tener articulaciones fuertes, huesos fuertes y sentirnos un poquito más fuertes. Luego pues voy a agregar la cebolla, voy a agregar también el apio y el ajo. Vamos a recordar que el ajo también es un potente antimicrobiano y pues también me ayuda a desparasitar. Todo esto yo lo voy a dejar cocinando unos 20, 30 o 40 minutos dependiendo de la intensidad como queramos el caldo y esto pues lo vamos a utilizar posteriormente en cualquier receta. Bien, yo voy a dejar esto tapado para ver cómo nos queda posteriormente. Para darle color de manera natural a mis comidas yo voy a preparar un achiote, aceite de achiote. Para esto voy a necesitar las semillas naturales del achiote, las voy a simplemente a poner en una ollita caliente y voy a utilizar el aceite de mi preferencia. En mi caso voy a utilizar aceite de oliva, también podemos utilizar aceite de coco o aceite de aguacate. Esto yo lo voy a dejar cocinando unos minutitos, 1, 2, 3 minutos a temperatura media y todo el aceite va a tomar el color del achiote y esto es lo que yo voy a utilizar para preparar platos posteriores. Para agregar color a mis comidas también puedo utilizar la cúrcuma que es un potente anticancerígeno y antiinflamatorio. Recuerda que siempre tienes que procurar nutrir las comidas que vas a consumir y que todo lo que vayas a preparar sea súper natural, libre de colorantes y saborizantes. Entonces vamos a ver cómo quedaron nuestras preparaciones. Bien, esta es la manera natural de darle sabor y color a mis comidas. Aquí tengo mi aceite de achiote que lo puedo guardar y utilizarlo las veces que yo lo necesite y aquí tengo mi caldo de pollo que lo tengo listo para usarlo en cualquier momento. Lo puedo congelar o guardarlo en el refrigerador si lo voy a utilizar en los próximos días. Recuerda que también podemos utilizar la cúrcuma para darle color a nuestras comidas. Espero que te hayan gustado estos consejos de cómo eliminar todos los tóxicos que vienen relacionados con los productos conservados y darle pues un buen gusto a tus comidas. Espero vernos en la próxima. Soy Amira Sayed. Hasta luego.